Espero que lo estén pasando todos muy bien, antes de poder concluir el ejercicio a cuatro voces, tenemos que tener otros conceptos que son importantes. Recuerden que ya tenemos que ser conscientes de no cometer los siguientes errores. En ningún momento va a sonar un tenor más agudo que un contralgen, no puede quedar las voces cruzadas. Tenemos que realizar un balance bastante coherente. Tampoco podemos hacer quintas y octavas ocultas ni directas. La única nota que se puede duplicar es el bajo porque está en estado fundamental y las distancias entre el contrato y el soprano no pueden sobrepasar la octava. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a escuchar cómo quedó este ejercicio. Gracias por ver el video. Espero puedan practicar. Nos vemos en la siguiente clase.